Cuando tú me diste amparo No era más que una gitana Con un tiraje de volante Y un enago armidón Y me di por tu cariño De la noche a la mañana Convertí en una reina Que brillé antes coronar Pero hoy desde el principio Me cansaba tu ternura Me agobiaba aquel encierro Que me impuso tu pasión Y una noche de tu celo Me colmaba de amargura Con la piel de mis palabras Yo maté tu corazón Tanto decirme Y te quiero, te quiero Yo no lo puedo aguantar Como un pájaro me muero, me muero Necesito libertad Abre puerta y cerrojo Que me dé la luz del sol Que es tan ciego ya mis ojos De tinieblas y dolor Por tu madre yo Por tu madre yo Te imploro Te imploro Que no piense más Te imploro Por tu madre yo Te imploro Te imploro Te imploro Te imploro Te imploro